La reina Leticia despide su agenda oficial de 2022 a todo color y demostrando una vez más que aunque no siga las tendencias a rajatabla, sí que está perfectamente enterada de todo cuanto acontece en el ámbito de la moda. El fucsia ha sido el color rey del año. Valentino apostó por él en su desfile otoño-invierno 2022-2023 y la reivindicación del estilo de los años 2000 y el denominado barbicor hicieron el resto. Este color se ha colado en el armario de mujeres del mundo entero y también ha impactado en las damas de la realeza. La reina Leticia apostaba por él en mayo con un sorprendente look que gracias a unos cutouts nos dejaba ver los trabajados abdominales de la reina. Y volvía a hacerlo en octubre durante su viaje a Berlín con este conjunto de blusa y pantalón firmado por Hugo Boss. La reina recupera ahora esas dos prendas tanto el top de cuello trapeado como el pantalón tobillero pero además le suma un abrigo tres cuartos también de Hugo Boss. Una prenda de estreno que acompaña de otra novedad un par de salones destalonados de máximo duty contra con midi. Con este look tan alegre la reina recorría el hospital infantil niño Jesús para conocer el proyecto Yo Cuento. Una iniciativa que busca enriquecer la calidad de vida de los niños ingresados permitiéndoles expresarse y mejorar sus habilidades sociales a través del teatro. En la jornada anterior a este acto la reina cumplía con otro de sus compromisos prenavideños. Y asistía al 15 aniversario de la fundación microfinanzas BBVA. En esta ocasión doña Leticia rescataba de su armario un diseño de máximo duty que por cierto también atesora en su armario la reina máxima de Holanda. Se trata de un vestido en color burdeos con cuello elevado, cintura entallada y mangas ligeramente abullonadas. En esta ocasión la esposa del rey Felipe VI ha querido combinarlo con un cinturón ancho negro y un clutch también negro de Nina Ricci. Sus salones en granate y a juego con el vestido los firma Magritte. Dada la proximidad de la nochebuena la reina concluía su discurso deseando una feliz navidad a todas las personas presentes en el acto. Y antes de terminar como es 20 de diciembre permítame que les desee unas fiestas felices y tranquilas. Feliz navidad y muchas gracias. La hora hola el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?